muy buenas a todos gente cómo estáis bienvenidos de nuevo a de las guardián el último guardián vamos a continuar el juego seguramente veáis este vídeo al día siguiente de haber acabado él el let's play de man eater me ha entretenido rap me ha entretenido bastante y sabía que era bastante cortito así que prefería acabarlo antes de de seguir con este deciros que no me acuerdo de los controles ah no le gusta Otelico no le gusta ¡Buah! Lo de su cabeza ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! para allá Gracias por ver el video. Ahora, hay que darle a todos los botones, parece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale. Venga, va. Bajamos. ¿Por qué están así? ¿Qué les pasa a la armadura? Ya verás que se despiertan. Vamos a probar por ahí. Ahí hay otro camino. No sé dónde dará. Vamos a ir hasta el final. 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 Tiene que ser por ahí. Qué raro. Vamos a ir hasta el final. Vamos a ir hasta el final. Vamos a ir. ¿Vale? Vamos a ir hasta el final. Vamos a ir hasta la zona. Vamos a ir. Vamos a ir a la zona. No sé. ¡Suscríbete! ¿Y esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo voy a hacer. Vamos a verlo. ¿Qué le pasa? Vamos para allí Y ya está Super alterado No sé ni dónde estoy Algo tiene que haber Ven aquí Ven ¿Qué te pasa? 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 ¿Dónde estoy? Ahora sí Hay que ir, o bajar. No sé de qué hay que hacer. No entiendo. ¡Puedo! ¡¿Qué haces?! Si no fuera por ti no subiría. De verdad. ¿Qué algo tiene que haber? Vale, 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 vale Gracias, ya Gracias ¡Uy! ¡Rico! Bájame eso Creo que ya sé Ya sé por nombre Es complicado pillarle Vale Sube Es por aquí ¡Gracias! 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 Vamos a ver arriba a ver que Vale, pero no entiendo que hayas Rico Ahí viene, ahí viene ¿Para poder subir? Si, 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 si No, 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 no ¿Qué pasa? Wow Listo Rico ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Dónde quiere...? Ah, quiere saltar ese. Espera, 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 que me agarro. Me va a tirar. ¿Es que no me deja saltarme? ¡Vale! Tiene que entrar ahí. Vale, espérate. Voy a mirar lo que hay aquí primero. No hay nada. Vale. Pues vamos, vamos a ver esta tripo. A ver qué hay. El aroma a mi interior. ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 de una manera por aquí por aquí mira no entiendo por dónde puede ser ahora a ver tremendo puzzle de verdad y 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 no entiendo cómo es y no entiendo cómo hay que hacer y 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 ahora sí ahora sí te das cuenta y 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 i y y y y y y y y Ahora, cómetelo ¿Qué podemos faltar? ¡Venga, va! ¡Vamos! ¿Puedes faltar? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De cabeza! Nosotros cabemos por los barrotes, ¿eh? ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¿Dónde ha pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha roto? ¡Rompe! 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 Eso es ¡Rompe! 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 ¡Suscríbete! Un momentito... Un momentito... ¡Ay, qué mono! Un momentito... ¿Vale? Un momentito... 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 Qué atio Vale, te voy a dar un poquito Sólo arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!